Hola, mi nombre es Fernando Ceballos y tengo 17 años. Pertenezco al tercer año de bachillerato del Colegio CEILA. A continuación voy a explicarles sobre mi proyecto de emprendimiento, que precisamente consiste en crear un emprendimiento. Mi emprendimiento consiste en una panería y cafetería. En la hora ya existen varios locales con esta temática, pero lo que nos va a diferenciar de la competencia va a ser la atención al cliente, por parte de las personas que atienden las órdenes. La variedad de panes, ya que se venderán panes que son populares. En otros países. Y la experiencia de ver como un pastelero profesional decora un pastel. Y por supuesto una buena ubicación en la pequeña ciudad. Esta panería debe estar cerca de puestos de trabajo, para que así los trabajadores puedan ir a por un desayuno rápido antes de su jornada de trabajo, o por un pequeño refrigerio en su tiempo de almuerzo. También para que al final de la jornada de trabajo puedan llevar pan fresco a sus hogares. El valor de los panes será nuestra principal fuente de ingresos, ya que será accesible para toda la población debido a que los panes se realizarán en la misma panadería, por lo que se debe contratar a una persona que sea experta en la masa. Este será el encargado de controlar la cantidad de panes que se realiza, y también de dar las órdenes a sus ayudantes. También es necesario contratar a un pastelero para que brinde a los clientes la satisfacción de ver cómo se decora un pastel. Y por último, es necesario contratar a dos personas encargadas de la atención al cliente, y una encargada de la caja registradora. Como todos los emprendimientos, al principio éste tendrá pérdidas en los primeros meses, ya que anteriormente se han invertido en mostradores para los panes y un mostrador para el pastelero. También se han invertido en máquinas necesarias para realizar los panes, y por supuesto en los sueldos de los trabajadores, y también en la compra de los ingredientes necesarios para los panes y también para los desayunos de la cafetería. Y por supuesto en la publicidad, que será realizada principalmente en redes sociales. Pero con el pasar de tiempo, los ingresos irán aumentando y llegaremos a un punto de equilibrio, si todo va como se espera. Se tendrán muchos ingresos, muchos más ingresos que ingresos, y este emprendimiento sería exitoso. Esto sería todo por mi parte en cuanto al proyecto de emprendimiento.